Bienvenidos a FotografoDigital.com Hoy tenemos un tutorial especial porque con nosotros y para contárnoslo está José María Mellado Autor de éxito y autor de un nuevo libro, este que tenemos aquí, Fotografía de Alta Calidad cuyo procedimiento, nuevo procedimiento de revelado en RAW nos va a contar en el siguiente tutorial Bienvenido a FotografoDigital, soy José María Mellado y me ha invitado a que os explique la nueva técnica que empleo para hacer el revelado de los archivos RAW Vamos a pasar de esta imagen, esta es una captura hecha con una Hasselblad y un respaldo Phase One de 60 megapíxeles Vamos a pasar a esta imagen, como veis hay una diferencia importante de luces y vamos a intentar salvarla con un único revelado Algo importante que se puede hacer ahora es evitar los dobles revelados Ha mejorado tanto Camera RAW que realmente nos facilita muchísimo la labor y nos hace trabajar mucho menos en Photoshop Antes de nada quiero llamar la atención sobre el hecho de que en el nuevo Camera RAW hay una serie de procesos que son automáticos Sin ir más lejos podemos irnos a la pestaña de calibración de cámara y vemos que tenemos el proceso actual 2012 y el proceso antiguo Si yo me voy al proceso antiguo observad como de repente aparecen una serie de zonas que están bien quemadas la zona en rojo o bien empastadas, negras, la zona en azul Algo que hace el nuevo motor de revelado de Camera RAW es conseguir que se encaje de alguna manera realmente automática se encajen las luces y las sombras, los negros y los blancos Voy a volver al proceso 2012 y como veis se ha corregido automáticamente parte del problema Vamos entonces a trabajar sobre este nuevo proceso de revelado del Camera RAW versión 7 Antes de empezar a revelar considero que es muy importante reencuadrar la foto Se trata de determinar una serie de pasos que podemos seguir siempre igual ya sea un paisaje, un retrato, una fotografía de moda, da igual El primer paso que yo os planteo es sin duda el reencuadre Pero antes del reencuadre vamos a hacer algo que es quizá crucial y es una de las ventajas del nuevo sistema de revelado Nos vamos a ir a la pestaña corrección de lente y nos vamos a asegurar de que en perfil tengamos activadas las correcciones de perfil de lente Observad como cambia automáticamente la geometría de la imagen Ahí está Y ahora veis que aquí aparece marca Hasselblad Y aparece la lente de 50mm que la lente que yo he usado Aquí tenemos todas las marcas más comunes y todas sus lentes Bien, ahora nos vamos a la pestaña color Un problema muy típico han sido siempre las aberraciones cromáticas Sobre todo más evidentes con los gran angulares Bien, vamos a marcar también quitar aberración cromática Bien, una vez que tenemos esta pestaña marcada y esta también Podemos hacer lo siguiente Desde el menú contextual lo desplegamos Y nos vamos a la opción guardar nuevos valores por defecto de RAW de cámara ¿Qué conseguimos con esto? Pues que a partir de este momento Cada vez que carguemos RAW de esta cámara Automáticamente se van a aplicar estos ajustes Esto realmente es algo que al final nos quita trabajo Esto es importante que se haga Para eliminar las aberraciones cromáticas y las distorsiones geométicas Y sobre todo el viñeteo Eliminamos también el viñeteo Bien, vamos entonces al panel básico, al panel principal Y vamos a revelar esta foto Bien, decía que antes de empezar a tocar la luz Es conveniente recortar la foto En este caso, esta captura Pues de entrada necesita una corrección de la perspectiva ¿De acuerdo? Hay varias formas de hacer esto Antes no se podía hacer desde el revelado Pero ahora sí Vamos a elegir la herramienta recortar ¿De acuerdo? Y vamos a marcar la foto en su zona exterior Ahora os explicaré por qué Bien, ahora nos vamos a la misma pestaña de corrección de lente Y nos vamos a la pestaña manual ¿Por qué he activado recortar? Porque de esta manera me aparece una rejilla Que me permite tener una referencia visual De cómo voy a corregir esa distorsión geométrica Bien, a la hora de corregir la perspectiva Mi consejo es que empecemos siempre por la rotación Porque claro, ¿qué problemas podemos tener en una distorsión geométrica? Primero, que haya una rotación incorrecta El siguiente, que haya fugas verticales O también que haya fugas horizontales ¿De acuerdo? Luego primero debemos corregir los problemas de rotación Y después corregir las fugas verticales y horizontales Bien, entonces nos vamos a el campo Rotar Los campos numéricos de Camera Go se pueden modificar Pinchando en el deslizador O en mi caso yo prefiero utilizar las flechas Si yo utilizo mayúscula y la flecha arriba y abajo Veis que los saltos son bastante grandes Si suelto, ahora los saltos son mucho más pequeños Bien, lo que voy a hacer ahora es, a ojo, corregir Esa distorsión Y ahora me voy a ir a la fuga vertical De nuevo pulso mayúscula Y voy a ir ¿Veis? Según pulse mayúscula o la quite Voy a hacer saltos más grandes o saltos más pequeños ¿Vale? Ahora voy a afinar con rotar ¿Vale? Y ahora Una vez que tengo ya El ajuste a ojo Puedo irme a la zona exterior A la zona exterior del reencuadre Y pinchando puedo terminar de afinarlo ¿De acuerdo? Bien Ahora voy a terminar de reencuadrar No quiero esta ventana Voy a ajustar un poquito por aquí abajo Vale Y ahora pulso intro Y esta es la imagen que yo quiero revelar Vamos entonces Ahora ya por fin a comenzar con el revelado Y vamos a trabajar sobre el panel básico Bien En el nuevo Camera Raw El orden En el que se hacen las cosas Ha cambiado radicalmente Respecto a anteriores versiones de Camera Raw Os voy a plantear un procedimiento Que considero que funciona correctamente Para cualquier tipo de fotografía Y que nos permite algo que es importante Que es el no tener que tocar dos veces el mismo control El procedimiento que yo quiero plantear es el siguiente Primero vamos a modificar exposición Exposición ahora ya no funciona como antes Antes exposición afectaba a prácticamente toda la foto Ahora solamente afecta a la zona central del histograma A los brillos Entonces ¿Cuál debe ser el criterio del ajuste de exposición? Simplemente se trata de elegir subjetivamente cuál es el tono o el brillo general que yo quiero en la imagen Sin tener en cuenta sombras ni luces En este caso voy a dar un poquito de luz general a la imagen El siguiente paso será ajustar Por un lado las sombras Y por otro lado iluminaciones Bien, sombras sustituye a la antigua luz de relleno Y el funcionamiento es sencillamente espectacular Muchísimo mejor que el que tenía luz de relleno No genera ningún problema de halos Ni de recortes Y además no afecta ni a los medios tonos Ni a las luces Entonces voy ahora a iluminar sombras Todos estos controles numéricos Yo podría modificarlos pinchando en el deslizador ¿De acuerdo? Pero no sé si es porque soy de Almería Soy andaluz Soy un poquito gandul para estas cosas Me molesta tener que buscar este deslizador Prefiero simplemente acercarme al nombre del campo ¿Veis? Y aparece una mano Bien, pincho y desplazo hacia la derecha Ahí está ¿Veis que el resultado es realmente espectacular? Bien, ahora voy a irme a iluminaciones ¿Qué hace iluminaciones? Iluminaciones lo que hace es tocar la zona Que está pegada al extremo derecho del histograma Es decir, es la contrapartida de sombras Es un control nuevo Para mí es quizás de las mejoras más importantes Introducidas en el nuevo Photoshop En el nuevo Camera Raw Y lo que nos permite es expandir Desarrollar Estirar, si queréis Las altas luces Entonces voy Si os dais cuenta Aquí tenemos una zona La ventana Donde tengo la luz del exterior Está quemada a priori Bien, vamos a ver qué pasa Voy a ir a iluminaciones Y voy a restar iluminaciones Pincho Y desplazo hacia la izquierda Fijaros como de entrada La zona quemada desaparece Y ahora si sigo un poquito más Mirad qué maravilla Empieza a aparecer el detalle Es fantástico Observad Ya tengo detalle De repente ya veo lo que hay fuera Y no me ha afectado A la sombra Esto de verdad que es algo Nuevo Y de hecho A mí me ha hecho cambiar Mi método de trabajo Porque este tipo de fotografía La única forma de resolverlo antes Era mediante un doble revelado Bien No hemos terminado todavía Vamos ahora A los extremos Si os dais cuenta Estamos yendo Desde la zona central del histograma Con exposición Hacia Sombras y luces Y por último Vamos a ir a negros Y blancos Bien Voy ahora A blancos Da igual el orden Realmente Puedo ir a blanco A negro Es indistinto Bien ¿Cómo controlo el punto Al que tengo que llevar blanco? En este caso Si puedo tener una guía precisa Para ello voy a utilizar la tecla Alt ¿Vale? Pulso Alt Y pulso ahora en blancos Veis que se queda la pantalla en negro Voy a desplazar Hacia la derecha ¿Veis? Lo que aparece en blanco Significa que lo estoy quemando Entonces voy a corregir Y dejarlo justo En el extremo Ahí está Y ahora me voy a negros Pulso de nuevo Alt Pincho en negros Y desplazo hacia la izquierda ¿Veis? Mi consejo Es que Como mínimo Debemos llegar Debemos llegar A ambos extremos Debe haber En cualquier fotografía Debe haber Algo de negro Y algo de blanco Si no la foto Va a quedar Empastada O lavada Ahora Puedo Quemar una zona Si lo deseo O puedo dejar Una zona negra Eso por supuesto que sí Pero como mínimo Debo llegar A ambos extremos Bien Ya hemos ajustado El histograma Y ahora El siguiente paso Una vez que hemos ajustado La luz Sería ajustar El color Para ello Vamos a utilizar Los controles De temperatura Y matiz Mi consejo aquí En este sentido Es que En la cámara Debéis Siempre Utilizar Balance De blanco Automático ¿De acuerdo? De esta manera Conseguimos Conseguimos Que el valor De matiz Sea siempre Correcto ¿De acuerdo? Y solamente Vamos a tener Que corregir Temperatura Si necesitamos Un color fiel Porque queramos Hacer una reproducción Porque queramos Clavar el color De lo que estamos Fotografiando Entonces la solución Es utilizar Una carta de color ¿De acuerdo? Pero eso es Otra historia Bien En este caso Quiero dar un tono Un poquito más cálido A la foto Pincho en temperatura Y arrastro un poquito Hacia la derecha Vale Bien A la foto La verdad es que La hemos igualado tanto Que pierde un poquito De su fuerza ¿No? Entonces vamos A usar un control Sería el momento Ahora de usarlo Que es claridad Claridad es un control Que también Ha sufrido O mejor dicho Ha experimentado Una notable mejora Y lo que nos permite Es dar Un mayor Volumen A la imagen ¿De acuerdo? Fijaros Voy a aumentar La claridad Consigue separar Separar mucho más Los elementos De la imagen Es una especie De enfoque Bastante particular Pero que realmente Claro No todos los motivos Son apropiados Para darle claridad Un retrato Por ejemplo De una chica De una modelo Pues la estropeamos Porque se puede generar Piel de naranja Y defectos Acentuar los defectos Pero Para texturas Para un paisaje Para otro tipo De fotografía La verdad es que El resultado Es muy bueno ¿Veis? Voy a volver a cero Hago doble clic ¿Veis? Vuelve a cero Ahora voy a Volver A darle Valor de antes Bien La foto La tenemos ya Casi terminada Pero vamos Vamos a darle Una vuelta De tuerca más Fijaros que Esto es una fotografía Vamos En la vista previa Foto original Revelada actual Bien Es una foto En la que tengo Interior Y exterior Tengo luz interior Y luz de exterior Le he dado un tono Un poquito más cálido A todo Pero sería interesante Y a mí me gusta Jugar con la contraposición Entre frío y cálido En este caso Podría quedar bien Enfriar un poquito La zona de la ventana Porque Podemos Dar una Una sensación Interesante Crear una atmósfera De que el interior Está más cálido Y que el exterior Está más frío ¿Cómo hacemos eso? Eso antes Obligatoriamente Implicaba Hacer un doble revelado Un revelado más frío Un revelado más caliente Llevarlo como objeto Inteligente A Photoshop Mezclarlo Con una máscara Y resolverlo Ahora es mucho más sencillo Me voy a ir A la herramienta Pincel De ajuste ¿Vale? Bien Por cierto Un truquillo Veis que aquí hay Una serie de valores Que están Copiados De la última vez Que he usado Camera Raw ¿Cómo pongo todo a cero? Pues la solución Es pulsar En el signo Menos o más De cualquiera De los controles Fijaros ¿Veis? Ya está todo a cero Bien En este caso Lo que voy a hacer Va a ser Enfriar Enfriar un poquito Esa zona Voy a reducir la temperatura Y este tipo de pincel Es nuevo El pincel de temperatura Me permite pintar Una zona concreta Vamos a asegurarnos De que Tengamos la máscara desactivada Voy a pintar esta zona De 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 un tono más frío Aquí Voy ahora A pintar Como no veo muy bien Lo que estoy haciendo Voy a activar La opción Mostrar máscara ¿Vale? ¿Veis? Bien Y ahora ya si veo Lo que estoy haciendo Ahí está ¿De acuerdo? Veis que aquí Me he salido un poco Puedo pulsar Alt Y ahora Voy a Eliminar Esa zona Ahí está ¿De acuerdo? Bien Esa es la zona Que voy a Enfriar ¿De acuerdo? Bien Quito la máscara Y ahora Me voy a temperatura Este es el valor inicial Y fijaros que maravilla Voy a desplazarlo Hacia la izquierda Ahí está ¿Veis? He conseguido He conseguido Antes Después ¿Vale? He conseguido Enfriar la zona De la calle Sin afectar A la zona interior Y bueno Y este sería El revelado Terminado Podemos Con la vista previa Ver Cómo era la foto Original Y cómo es La foto Que tenemos Pensad una cosa Es importante Llegar Lo más lejos Posible O intentar Acercarnos A la foto Final Desde el RAW Porque de esa manera Vamos a trabajar Menos en Photoshop Y además Ahora estamos Trabajando Realmente Con toda la información Disponible En el RAW Una vez que pasamos A Photoshop Ya estamos trabajando Con una versión Reducida Luego En muchas pasiones Y sobre todo Ahora con el nuevo Sistema De revelado Va a ocurrir Que en el Camera Raw Ya hemos terminado O solamente Vamos a tener que hacer Ciertos ajustes mínimos En Photoshop Luego Esta sería Mi técnica Mi método de revelar Refrescando O resumiendo El tema Es primero Con exposición Vamos a afectar A la zona central Del histograma Ajustando simplemente El tono El brillo general Que nos guste En la foto Luego Vamos a ajustar Sombras E iluminaciones En el orden Que sea Da igual Para Para bajar Las luces altas O para iluminar Las sombras Por último Pulsando Alt Para visualizar El umbral Vamos a ajustar Los negros Y los blancos Una vez que hemos Ajustado la luz Vamos a ajustar El color Y después Ya podemos hacer Ajustes particulares Como puede ser Claridad O como puede ser El pincel de ajuste Y bueno Y esto es todo Hasta pronto Y esto es todo Y esto es todo